La imagen de Nuestra Señora, el Antuán de los Lagos, tiene el encanto de las cosas sencillas, como sencilla fue la vida de la Virgen de Nazaret, una imagen hecha de material humilde por los artesanos de estas tierras, pero labrada con inmenso amor y fruto de luminosa fe, y que a la vez posee el misterio de la grandeza misma de la Virgen, en la que Dios hizo maravillas, desde su innaculada concepción hasta su gloriosa asunción al cielo. La Virgen de Nuestra Señora, el Antuán de los Lagos, tiene elicto de la Virgen de Nuestra Señora, y que a la vez posee el misterio de la Virgen de Nuestra Señora, el Antuán de los Lagos, tiene la muerte de la Virgen de Nuestra Señora, Muy expuesta y así es muy vulnerable a cualquier roce, todo le puede afectar en cualquier descuido, por ejemplo en los barrenos se puede anidar algún insecto y así en cualquier grieta, eso sería fatal. Su cuerpo y brazos están llenos de sopes, a manera de resanes, con material ajeno, eso es muy malo para la imagen. Lo que cubre el ropaje metálico no se puede apreciar, pero serán deteriorados con las mismas características que el rostro y el resto del cuerpo, por lo tanto serán tratados igualmente. Mi propuesta para la restauración sería esta, respetar absolutamente todo lo original que esté en buen estado, fijar o pegar lo que necesite pegar, fracturas, todo lo que esté flojo. ¡Virgencita niña, chaparrita de San Juan, la pequeña elegida por el Señor, Siguapili, nacida del corazón de la caña de maíz, que nos recuerdas nuestros orígenes indígenas y orientales en tus ojos rasgados, hoy has dejado momentáneamente tu trono en este rico palacio de San Juan, a donde vienen los pobres y estás cerca de tus hijos, para que unas manos te restauren. Pedimos que estas manos estén llenas de unción y desborden oración. Un gran portento apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de dos estrellas. PIE JESÚ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El excelentísimo señor Francisco Verdín de Molina dispuso que la imagen fuera venerada bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Por eso es festejada el 8 de diciembre. ¡Gracias! 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 Se realiza la primera réplica de la imagen, ya que era tan solicitada la imagen de San Juan en todos los alrededores, que en 1634 se hizo una escultura muy parecida a la cual se le llamó Virgen Peregrina. La llevaban en sus recorridos por aldeas y ranchos. Más tarde se hace una segunda réplica en vista a que las demandas de los fieles crecían, por lo que fue preciso crear una segunda reproducción que recorrió casi todo el país. años después, el excelentísimo señor Francisco Guadalupe Portillo, obispo de Honduras, mandó hacer el primer troquel con el que se fabricaron medallas con la imagen de la Virgen. Esto data en el año de 1715. ¡Gracias! 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 Fue su santidad Pío X a quien correspondió resolver en definitiva las peticiones para que la imagen fuera debidamente coronada. La licencia respectiva la recibió en Guadalajara el 29 de enero de 1904. Yo te adoro Señor con reverencia, oculto en esa candida apariencia. A ti mi corazón está rendido y contemplando en ti desfallecido. ¡Gracias! 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 La coronación se realizó el 15 de agosto de ese mismo año. ¡Honor y orgullo de México! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El primer milagro ocurrió cuando resucitó a la hija de un bolatinero, que al practicar un acto circense cayó atravesada por estacas y murió instantáneamente. La viejecita cuidadora del templo, Ana Lucía, le tenía mucha fe, pues había realizado varios milagros ya, sin embargo no estaban registrados. Puso la imagen sobre el pecho de la niña amortajada y ésta resucitó. Esta familia, en agradecimiento, pregonó el hecho y así empezó la tradición de visitar a la milagrosa imagen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En 1634, se inició la construcción de una pequeña capilla de material sobre la existente, ordenada por don Juan Contreras Fuerte, para proteger a la imagen y los objetos que los feligreses traían de ofrenda, terminando la capilla en el año de 1641. ¡Gracias! 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 He querido peregrinar hasta el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en esta mi segunda visita pastoral a México para venerar a la Virgen María que aquí, como en Guadalupe ha acompañado las primicias de la evangelización en la tierra mexicana el fervor multitudinario de los peregrinos que acuden a ellos especialmente desde el estado de Jalisco la prueba del afecto filial que todos tienen a la Virgen venerando aquí en su imagen desde el siglo XVI que ha hecho el santuario de San Juan de los Lagos uno de los centros de piedad mariana más importantes de toda la nación más importantes de la iglesia más importantes de la iglesia más importantes de la iglesia Noé es requiere Sempiterna 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 Fíjense, agarra su mano, en la pura mitad ponga la primera piedra, este es muy importante. Ave Maria. Amén. 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 es como una imagen resucitadora, pues a su poder milagroso la atribuyó la tradición, el portento de haber vuelto a la vida una niña humilde. María, la madre del resucitado, es la madre de la vida. En su seno, lo recibo Jesús, es la vida del mundo. Y al calor de su intercesión maternal, nacen y crecen los hijos de Dios, desde las aguas bautismales hasta el ingreso en la vida sin ocaso, que es la gloria del cielo. Con cuánto amor huirá la Virgen de la vida de todos sus hijos. La vida natural y la vida sobrenatural están bajo su protección y amparo maternal. Por eso, ella se preocupa también de acercarnos a las fuentes mismas de la vida, a la gracia de los sacramentos. En definitiva, nos acerca a Jesús resucitado, que ha venido para darnos vida en abundancia y hacernos partícipes de su resurrección gloriosa. Reina del cielo, alegre, ha venido. 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 La vida natural y alegre, ha venido. ¡Suscríbete al canal! 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 También, pues, seamos más devotos de la Santísima Virgen. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por el privilegio de poder restaurar esta bella imagen. Es algo muy importante en mi vida como artista, es una experiencia maravillosa. Y como ser humano no tengo palabras para describir lo que siento. Me lleno de alegría y satisfacción el poder estar cerca de esta maravillosa imagen y sobre todo poder colaborar para sanar sus heridas y dejarlas sana y hermosa. He vivido cosas maravillosas con esta experiencia. El solo hecho de tenerla entre mis manos me ha hecho sentir diferente. El ver el cariño que la gente le tiene, creo que tiene un poder mágico y eso solo lo da el poder de Dios. Y a él le doy gracias por tener un padre maravilloso que me enseñó este trabajo tan bonito. Estoy muy contento con mi padre, lo admiro como tal y como artista. Esta restauración fue todo un éxito para mi punto de vista. Espero que todos queden contentos y satisfechos. Lo único que yo les puedo decir es que me encomendé a la Santísima Virgen para que me iluminara y a través de mis manos dejarla bella y bien restaurada. A algunos sacerdotes nos tocó el feliz momento de estar junto a don Juan José y a su hijo Juan José cuando daban el toque final a la imagen. Don Juan José con un pincel finísimo me decía cuando iba a delinear finísimamente la ceja Señor obispo, coloque la primera piedra pidiendo que yo pusiera un puntito con el pincel finísimo en su ceja. Tomé el pincel pero temblé como no me había temblado la mano en mucho tiempo y no pude poner ni un puntito ni una piedra. Yo pienso que otros son los que tienen estos dones de Dios para tomar con tanta destreza y devoción los pinceles y por eso el pueblo de San Juan de los Lagos nosotros los sacerdotes ya que no quieren la paga material queremos con todo el corazón entregarles este agradecimiento que dice así Arriba, Virgencita de San Juan tus heridas han sido curadas a la izquierda aparece una fotografía de la Virgen antes de la restauración y luego el texto el Señor obispo Javier Navarro Rodríguez la diócesis de San Juan de los Lagos todos los peregrinos devotos de México y del extranjero y la ciudad mariana de San Juan de los Lagos otorgan el presente agradecimiento al Señor Juan José Méndez Hernández y a su hijo Juan José Méndez Vega por la devota y profesional restauración de la imagen de Nuestra Señora la limpia concepción de San Juan abajo San Juan de los Lagos Jalisco, México 8 al 29 de octubre de 2005 y firman el Señor canónigo Clemente Castañeda presidente del Cabildo el Señor presbíctor Emiliano Valadez rector del santuario y su servidor el indigno obispo de San Juan de los Lagos el Señor esté con ustedes y con el Espíritu Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Padre 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 de San Juan de los Lagos Amén. 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 Santuario de San Juan de los Lagos. Catedral Basílica.